Muy buenas tardes, estimados integrantes del directorio de la Universidad, del Consejo Académico de la Universidad y del equipo de rectoría. Quiero agradecer muy sinceramente la presencia de cada uno de ustedes en esta sesión especial en que el Consejo Superior Universitario sesiona para tratar una materia no ordinaria, que son las que contemplan los estatutos, y se convoca en esta ocasión, en relación con el artículo 41, letra A de nuestros estatutos, a aprobar las políticas generales de desarrollo corporativo. Y dado que el plan estratégico de la universidad corresponde precisamente a una política general de desarrollo corporativo, hemos convocado al Consejo Superior Universitario para que se pronuncie. Al mismo tiempo, quiero señalar que se ha invitado, ¿verdad?, al representante de los trabajadores que se integra a los integrantes del directorio y a los integrantes del Consejo Académico y de rectoría, como correspondido, pero creo que no tenemos en este momento su presencia. El reglamento de funcionamiento de este cuerpo colegiado establece que las intervenciones son por inscripción. Sin embargo, dada la materia que se va a tratar hoy, quisiera pedir el acuerdo al iniciar esta sesión del Consejo Superior para que las intervenciones con posterioridad a la presentación del plan estratégico sea libre y por el simple acto de solicitar la palabra. ¿Hay acuerdo para ello? Tengo la impresión de que tenemos acuerdo. Bien, quiero también aprovechar la ocasión para agradecer personalmente a cada uno de ellos. En primer lugar, al presidente del directorio de la universidad, don Carlos Montt, que nos acompaña en la testera. Agradecer la presencia de don Fernando Zoro. Quiero presentarlos porque este cuerpo colegiado no se reúne con demasiada frecuencia y pudiera ser, ¿verdad?, que alguno no conociera personalmente a alguno de sus integrantes. Don Fernando, si me permite, muchas gracias por su amabilidad. Muchas gracias. Don Jorge Salazar, que acompaña justamente a don Fernando. Don Tiglat Montesinos, gracias don Tiglat. Don Eduardo Gantz, también, gracias nuevamente por asistir. Hemos tenido las excusas de don Eduardo Chill, de don Pablo Hoffman, pero también dentro de los integrantes académicos del directorio está don Juan Carlos Leve. Por allá está. Muy bien, muchas gracias. La profesora Sandra Bucarei, también está presente. Don Ricardo Riegel. Don Elías Carrasco. Y también dentro de los directores no académicos suplentes, don Francisco Lusi, que ha venido muy veraniego a esta sesión. Dentro de los integrantes del Consejo Académico, naturalmente nos acompaña el prorector, don Mario Calvo, el vicerrector académico, don Néstor Tadic, el vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, don César Pino, el vicerrector de la sede de Puerto Montt, don Renato Westermayer, que está muy concentrado. Muy bien, gracias don Renato. Nuestra secretaria general, María Asunción de la Barra, que ustedes conocen naturalmente. El decano de la Facultad de Medicina, don Claudio Flores. El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que es reemplazado por el prodecano, don Gedi Bustamante. El decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, don Ricardo Echeverría. Rodrigo, perdón. Pero no se lo cambié yo por lo que veo, don Rodrigo. Tenemos un problema en la nómina. Disculpa, Rodrigo. El decano de la Facultad de Filosofía de Humanidades, representado por el prodecano, don Mauricio Mancilla. El decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, representado también por el prodecano, don Fernando Droppelman. El decano de la Facultad de Ciencias, don Carlos Bertrán. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, representado también por el prodecano, profesor Cristian Mondaca. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, don Andrés Bordalí, que además estamos en las últimas sesiones de cuerpos colegiados, ¿verdad?, en quien nos representa. Y se excusó dentro de los profesores representantes, don Roberto Nespolo, don Carlos Figueroa, doña Ana Farías. Pero sí nos acompaña el representante de los académicos, don Víctor Leyán. Muy bien, no está presente el representante de los estudiantes de pregrado, don Román Straussman, ni tampoco el representante de los estudiantes de posgrado, don Tomás Muñoz, que seguramente deben estar en otras actividades. Muy bien, por lo tanto, la sesión que debe concluir antes de las 16 horas, ¿verdad?, consta de una exposición del plan estratégico que va a realizar el señor prorector, posteriormente del debate y posteriormente la firma del acta. Estimado prorector. Muy buenas tardes, estimados y estimadas, gracias por su presencia. Hemos planificado esta reunión unos 15 a 20 minutos de exposición. La verdad es que estaré algo más cerca de los 20 minutos que de los 15 minutos. Y la idea es dar un resumen ejecutivo del documento que ustedes tienen en su poder y que se repertó oportunamente. Me acompañan el profesor Oscar Balocchi, que ya está al fondo, que es el director de Planificación Estratégica de Prorectoría, y el subdirector, el profesor Felipe Leiva, que también está al lado de él, y que van a participar en el momento en que hay algún tipo de consulta específica por cuanto ellos dirigieron. El grupo de trabajo que estuvo constituido por ocho integrantes de las distintas áreas de la universidad y en dos ocasiones con aporte también de externos. Este fue el formato del trabajo. Partimos con la etapa diagnóstica, con la evaluación del Plan Estratégico 2012 a 2015, que se le presentó al cuerpo de rectoría. Posteriormente, hubo reuniones con los directores de las vicerectorías tanto académicas como de gestión, de modo de poder obtener un diagnóstico más exacto y que se esperaba de la universidad los años siguientes. Hubo talleres con referentes externos de la universidad, talleres con referentes internos como dirigentes de la Federación de Estudiantes, del Sindicato Académicos, del Sindicato de Trabajadores y de Acción Gremial de Académicos. Hubo reunión con todas las facultades de la universidad y con la sede de Puerto Montt. Y, en forma paulatina, se iba publicando en la página web de la Prorectoría el avance que tenía el plan, de modo que fuera conocido por la comunidad universitaria y, al mismo tiempo, había un correo electrónico, de modo que ellos podían ir entregando los aportes o las dudas. Hubo reunión con representantes del Gobierno Regional para alinear con el Plan de Desarrollo Regional, tanto en Valdivia, Puerto Montt como en Coyhaique. Presentaciones de avance del equipo rectoría y, en general, se hicieron reuniones para recibir sugerencias y realizar ajustes tanto en rectoría, en el Consejo Académico como también en el directorio. El primer ejercicio que se hizo fue una prospectiva. Para eso se contó con la presencia del exministro de Educación, Sergio Vitar, que es uno de los pocos que ha escrito acerca de la prospectiva de la educación en Chile. Él escribió un texto en el año 2020. Y hubo nueve conceptos que nosotros quisimos dejar plasmados en el documento que los voy a resumir. Pensamos que la universidad completa y compleja va a seguir siendo un eje fundamental del desarrollo de los países, que el país a futuro debe elevar la calidad de su capital humano, en la cual va necesitariamente a incorporar otras personas que habitualmente han estado excluidas y también adultos mayores. Un tercer concepto a futuro es la necesidad que las personas y los profesionales van o vamos a necesitar de una formación continua durante toda la vida. Asimismo, esperamos incorporar y creemos que se deben incorporar valores de multiculturalidad, en los egresados nuestros, por cuanto a la creciente inmigración va a ser una exigencia. Creo que se apagó esto, pero lo escuchan bien, ¿no? Asimismo, creemos que nuestros egresados y nuestros académicos tendrán que tener competencia en investigación científica y tecnológica, como también en innovación, porque la globalización y las tecnologías que están apareciendo va a ser una exigencia. Asimismo, nuestros docentes y nuestros académicos deberán ser muy hábiles en el manejo de la información, de la tecnología y de la información, por cuanto a ellas van a ser fundamentales para tener un buen proceso de enseñanza. Y los últimos tres conceptos de proyección son que pensamos que en general la evolución del país y de Latinoamérica va a ser hacia la desconfianza, hacia permanentemente problemas de corrupción, con una fragilidad de las instituciones. Asimismo, vamos a creer, por ese motivo, que nuestros egresados van a tener que tener una fuerte formación ética, serán capaces de ser ciudadanos futuros con una visión de mundo, de mundo que entienda los desafíos que va a estar teniendo este mundo global que a ellos les va a tocar enfrentar. Y finalmente, y aquí voy a leer textual, pensamos en esta perspectiva que el desafío por la Universidad Austral de Chile será seguir siendo competitiva, manteniendo y mejorando su posicionamiento en el contexto nacional y latinoamericano. Con esa perspectiva de cómo vemos la educación universitaria futura, fue la base para pensar entonces en algún diseño de estrategia en estos próximos cuatro años. Tuvimos todo un análisis previo, pudimos contar con un análisis interno que básicamente fue el informe de autoevaluación institucional, se tomaron en cuenta los planes estratégicos de la facultad, el plan de trabajo de la actual rectoría, a ellos se unió un análisis externo, como les dije, con algunos textos que tuvimos a manos, personas invitadas a participar, y algo que fue casualidad pero muy útil fue el acuerdo de acreditación que permitió todo esto englobar un marco estratégico que fue la base de nuestro pensamiento y de nuestra elaboración. Y de ese marco estratégico entonces surgió el mapa estratégico que llamamos luego, el cuadro de mando integral y el seguimiento y control que tenemos planificado en este plan estratégico. Voy a leer textual la visión y la misión, ustedes la tienen pero siempre es bueno captar exactamente la idea que ahí se entrega. Nuestra visión es ser una universidad de excelencia comprometida con el progreso, el bienestar y el desarrollo sustentable a partir del saber científico y humanístico, el avance tecnológico y la creación artística concordante con su trayectoria de libertad, respeto y pluralismo. Y la misión, que también la quiero leer textual, la Universidad Austral de Chile es una comunidad académica dedicada a la enseñanza superior, al cultivo y difusión de la ciencia, la cultura y la creación artística en el ámbito nacional e internacional. Mediante sus acciones contribuye con excelencia el desarrollo sustentable y bienestar del país desde el sur austral de Chile, formando profesionales y graduados ética y socialmente comprometidos, creando e investigando en las diversas áreas del conocimiento científico, tecnológico, humanístico, artístico y social y manteniendo una activa vinculación con el medio. Si ustedes recuerdan, esto básicamente tiene conceptos que están entregados en los estatutos y documentos que durante años los pensadores que nos han estado previamente nosotros en la universidad han ido entregando a esta institución. Los valores no los voy a leer, ustedes lo tienen en su documento, pero recordar simplemente que los valores del marco estratégico son, como he hecho, fundamental libertad, excelencia en nuestro quehacer, compromiso con la comunidad, transparencia y responsabilidad evaluativa. Y los destinatarios, como es obvio, los estudiantes, los titulados y graduados, el sector público, el sector productivo, la sociedad civil y sin lugar a duda además el personal académico, administrativo y servicio que es nuestra comunidad universitaria. Entramos entonces ahora un poco más concreto a lo que son los ejes estratégicos. Este es el cuadro de mando integral que ustedes tienen en su documento. No se preocupen que no lo voy a revisar completo, pero sí decirle que en nuestro plan estratégico se fijaron cinco ejes estratégicos, pregrado, posgrado, investigación, innovación y creación, vinculación con el medio y gestión. Y se fijaron 15 objetivos estratégicos y de cada uno de estos objetivos estratégicos van saliendo las líneas estratégicas, los indicadores, la meta, el medio de verificación y el responsable. Quisiera detallar, dentro de los objetivos estratégicos, son tres por cada uno. Los objetivos estratégicos para pregrado son innovar en gestión curricular, desarrollar docenso de excelencia y mejorar índices de inclusión, retención y titulación y diversificar las ofertas de pregrado. Como ustedes lo pueden ver, las líneas estratégicas están concordantes con ellos, como por ejemplo en innovar en gestión curricular, tenemos necesariamente que actualizar los proyectos curriculares, fortalecer la formación integral y los procesos de flexibilidad curricular y analizar cuantitativamente la dotación académica que nos permita llevar adelante estos progresos. En cuanto a docencia de excelencia, necesariamente tenemos que diseñar un sistema de evaluación docente integral, diseñar sistemas de reconocimiento a la docencia y evaluar la vinculación de la capacitación docente a las nuevas demandas que el proceso formativo nos va a exigir en los años siguientes. Y en mejorar los índices de inclusión, retención y titulación y diversificar la oferta de pregrado, bueno, está generar sistema de admisión de nuevos estudiantes, diversificar nuestra oferta de carrera y pregrado, implementar un plan de apoyo integral de nebulación académica e incrementar la tasa de titulación oportuna, que es uno de los desafíos que tenemos que mejorar. En posgrado, los objetivos estratégicos son esos tres, incrementar la oferta de programa y matrícula del estudiante de posgrado en diversas modalidades y contextos educativos, mejorar la calidad de los programas y la docencia de posgrado e internacionalizar el posgrado. En el primero, posicionar las actividades de posgrado, tanto internacional como nacionalmente, ampliar nuestra oferta y fortalecer la política de beneficio para los estudiantes de posgrado como una forma de hacer más atractivos nuestros programas. El punto dos se logra con innovar y flexibilizar los planes curriculares y mejorar la acreditación de los programas de posgrado, que si bien es cierto que están todos acreditados, la idea es mejorarlos. Y en la internacionalización del posgrado, que es algo que ya se está trabajando intensamente, la idea es incrementar la movilidad internacional, tanto de académicos como de estudiantes, y además implementar el sistema de créditos transferibles, o bien otro tipo de reforzamiento de nuestros programas con alianza con otras universidades, como cotutelas o doble graduación. En investigación, innovación y creación, también tres objetivos estratégicos, incrementar la cantidad de proyectos de mayor complejidad y embargadura, incrementar la investigación transdisciplinaria y la productividad científica, tecnológica, artística y humanista. Y, en tercer lugar, fortalecer la articulación de la universidad con el sector público y privado. Y las líneas estratégicas en este caso son, bueno, fortalecer el apoyo a los proyectos de gran embargadura, que sin lugar a duda tiene que ser una meta que debemos alcanzar, desarrollar e implementar un sistema centralizado de servicios de investigación, y la idea es instalar y diseñar un campus innovador. En el punto dos, que también guarda relación con algunas de las líneas estratégicas previas, potenciar los núcleos inter y transdisciplinarios, aumentar la red de investigación tanto nacional como internacional, y, a raíz de los dos puntos anteriores, lo lógico es pensar que podremos y debemos aumentar el número de publicaciones, de patentes y de producto de creación. Y, en el último objetivo estratégico, implementar centros de estudio para el desarrollo georegional y territorial, e incrementar la conexión entre la universidad y el medio productivo, que es también una meta que debemos alcanzar. Tenemos relativamente buena relación con el sistema estatal, pero debemos incorporar todo el sistema productivo en cuanto a la vinculación y a la relación en proyectos con nosotros. Bueno, en vinculación con el medio, de nuevo tres objetivos estratégicos, fortalecer el modelo de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile, fortalecer la interacción entre las comunidades regionales y la universidad en los ámbitos de la producción científica, tecnológica, de las artes y la cultura, y, en tercer lugar, mejorar el posicionamiento estratégico en la comunidad corporativa. Y las líneas estratégicas, en relación al primero, bueno, se entiende que es actualizar la política de vinculación con el medio, incluyendo educación continua, que es donde tenemos una tarea aún pendiente, y mejorar la coordinación entre nuestras actividades, docencia, investigación y vinculación con el medio. En el segundo punto, generar instancias formales de articulación estratégica, mejorar y conservar los espacios para la extensión científica, y, en tercer punto, dentro de las líneas estratégicas, sistematizar y comunicar los programas de vinculación y extensión hacia otras áreas y también hacia el trabajo comunitario de los estudiantes. Y, en el tercer punto, de objetivos estratégicos, dos líneas estratégicas, dar una política de posicionamiento institucional y fortalecer la unidad de vinculación con los egresados. En gestión, tres objetivos estratégicos, fortalecer el cuerpo académico, personal de apoyo académico y de administración y servicios, fortalecer la gestión académica y los sistemas de gestión administrativa, y mejorar la infraestructura académica, administrativa, deportiva y de espacios urbanos. Y, también, tenemos las líneas estratégicas en relación al primero, algo que ya se está haciendo, implementar el plan de retiro, renovación y fortalecimiento de la planta académica y no académica, actualizar la normativa de profesores adjuntos e investigadores asociados, e implementar la política de promoción, movilidad y ascenso del personal no académico. En el punto dos, dos aspectos, modernizar el sistema de gestión de recursos humanos y de adquisiciones, y mejorar la estructura administrativa y gestión académica. En el punto tres, tres aspectos, crear e implementar una política de infraestructura, desarrollo urbano del campus, desarrollar e implementar un plan para el mejoramiento de infraestructura académica y administrativa, y, en tercer lugar, articular iniciativas asociadas a un plan de desarrollo de campus sustentables. Este es el mapa estratégico que ha tenido varios diseños, algunos fueron más complejos, pensamos que este es menos complejo y está bien pensado. Tienen, sin lugar a duda, que el equipo donde más trabajó fue en crear esto, las perspectivas que tiene, bueno, desde abajo hacia arriba, esto sería de abajo hacia arriba, innovación y desarrollo, procesos internos, destinatarios, recursos, para llegar finalmente a lo que todos probablemente, y no tengo duda, que no probablemente, que todos deseamos, que el posicionamiento permanente de nuestra universidad y la sustentabilidad. Yo no les voy a hacer todo el mapa estratégico, pero, por ejemplo, sigamos, creo que no se ve mucho la luz. Sigamos el ejemplo uno solamente, fortalecer un cuerpo académico y no académico, de acuerdo a este esquema, cómo repercutiría, y así tenemos que leerlo. El fortalecimiento del cuerpo académico y no académico, naturalmente que va a desarrollar la docencia, y va a permitir desarrollar una docencia de experiencia, y al mismo tiempo va a influir en mejorar la calidad de los programas y la docencia posgrado. El lograr desarrollar una docencia excelencia va a permitir innovar en gestión curricular y va a repercutir también directamente en mejorar la calidad de los programas y la docencia posgrado, y esto a su vez van a permitir incrementar la oferta de pregrado y mejorar también índices de inclusión, mejor niveles de retención y una determinación oportuna, y, por otro lado, incrementamos la oferta y matrícula en el posgrado, y ahí entonces llegar a potencial el posicionamiento y la sustentabilidad de nuestra universidad. Y así mismo, si uno sigue los puntos, se van entrelazando, porque naturalmente que en una actividad científica tan integrada como la nuestra, el reforzar un aspecto inmediatamente va a reforzar otros aspectos. Y esto con el fin último de la permanencia y la calidad de nuestra institución. Bueno, aquí estamos terminando. En cuanto al seguimiento y control, está en diseño una herramienta informática compuesta de un repositorio de datos y de una plataforma web que consolida y procesa el resultado de la gestión de cada eje del plan. Conversamos hoy día en la mañana con Óscar y con Felipe que el repositorio de datos está listo, la plataforma web está diseñada, y lo que falta probar en estos momentos es que realmente ellas interactúen y funcionen. Mientras tanto, el seguimiento del plan se está haciendo con la antigua planilla EXCEP, pero esperamos poder tener el sistema computacional de aquí a fin de año. Y el grupo que se formó para trabajar en este plan estratégico es el mismo grupo que está trabajando en evaluar el avance del plan estratégico. Como todo plan estratégico, esto va a ser un plan dinámico y naturalmente estos cuatro años se va a estar revisando en el sentido que se aparece en estrategias emergentes necesariamente el plan. Tendremos que entregarle algunas modificaciones que permitan estar permanentemente al tanto de las nuevas estrategias que puedan aparecer sea de a nivel nacional o local. Como así mismo le hemos pedido al grupo que trabaje en prospectiva de modo que nos haga un diseño de ver qué tipo de universidad queremos de aquí a 20 años, de modo que el plan estratégico no solamente sea pensado en cuatro años, sino que haga un estudio prospectivo a muchos años para beneficio y permanencia de nuestra institución. Señor Rector, eso era, creo que estuvo dentro del tiempo. Muchas gracias, señor Rector. Efectivamente está dentro del tiempo planificado. Con los directores y consejeros, ofrecemos la palabra para intervenciones respecto de la planificación estratégica de nuestra universidad. Don Claudio Flores. Gracias, señor Rector. Gracias por el plan estratégico a aprobar. Yo tengo algunas preguntas que tienen que ver con, por ejemplo, con respecto a peregrados, actualizar proyectos curriculares de acuerdo al modelo educativo y el propio curricular y analizar cuantitativamente la votación académica en relación al requerimiento del modelo educativo y los procesos de flexibilidad curricular. Eso va asociado, probablemente, y de hecho, de menos a uno de los responsables que debería hacer es la Vicerrectoría de Gestión Administrativa, porque esto puede ir asociado a aumento de los costos en educación. Uno. Para que esté presente en tu proyecto. Lo otro, bueno, quiero un detalle menor que donde se crean dos en poc grado, la creación de dos especialidades médicas, me gustaría que fuera médica y odontológica. De acuerdo. Y el fortalecimiento de la planta de gestión, incluir que el hecho de que se aprueba el plan de renovación educativo dentro de las estrategias para captar o para atraer a la gente está el hecho de tener magíster o doctorado, pero a la vez se exige un nivel de compromiso con el programa que es alto y por lo menos nosotros pedimos que eso se incluya en una cosa que se llama carrera académica o en una estructura que es la carrera académica para que tenga la valoración suficiente la docencia para que la gente pueda subir la carrera académica. Esto va a estar en la estrategia y otra cosa más bien de tipo global es que nos gustaría también que se pensara el plan prospectivo como lo piensa el profesor Vitano, ¿cierto? Pensando que la universidad tiene muchos años y probablemente hay que pensar la universidad de aquí a 20 años y justo aquí están las personas de alguna manera del directorio, la rectoría y todo el proceso académico pensando que probablemente no debería pensar un plan prospectivo. Muy bien, muchas gracias. Respecto de la primera materia decano, ciertamente la vicerrectoría de gestión económica y administrativa tiene que ser parte de este proceso pero en el diseño está el responsable último, en este caso el vicerrector académico, sin embargo en el consejo que debe llevar a cabo estas acciones obviamente debe participar el vicerrector de gestión económica y administrativa. por lo tanto vamos a tomar nota de esta materia pro rector de incluirlo. Creo que es absolutamente razonable, estamos de acuerdo en que aclararía o ayudaría una mejor lectura del plan si eso se incorporara. Esto es la participación permanente del vicerrector de gestión para monitorear los impactos económicos financieros del programa. Creo que nadie se puede. Sí, nosotros siempre que colocamos como responsable último es la persona a la cual nosotros le vamos a tener que pedir la cuenta pero él verá cómo lleva adelante su trabajo con quiénes se reúne qué grupo forma etc. Muy bien. Respecto de la segunda observación que es una observación más bien práctica respecto a agregar o incorporar las especialidades odontológicas distinguiéndola dentro de las especialidades médicas y odontológicas creo que no debe ser dificultoso lograrlo porque en el concepto estaba incorporado el que parte de estas nuevas especialidades eran especialidades odontológicas. Exactamente ha planificado de que existe al menos una especialidad odontológica en este periodo y según lo que hemos conversado con el decano va a haber más de una. Muy bien. Entonces tal vez sería conveniente sobre todo por los colegas identificarlas e individualizarlas. Respecto de la carrera académica que es una materia compleja de suyo y el rol de la docencia en la carrera académica bueno la agradecemos como observación pero en el plan estratégico es difícil incorporarla debe ser parte del debate que tiene que producirse en torno a la modificación del reglamento de carrera académica y de la modificación del reglamento de planta adjunta que ambos reglamentos están dentro de las tareas que tiene que desarrollar la vicerrectoría académica de acuerdo con este plan estratégico muchas gracias decano consejero perdón director Lucy y después el decano Echeverría en el directorio que analizamos este plan estratégico apareció un detalle que era que se veía poca ocasión en torno de cabal para la modalidad con respecto a la sociedad civil y con respecto a los tales estratégicos regionales y ahí que había puesto unos ajustes que había salido justamente de esta reunión del directorio que quizás sería bueno de la contar un poco ¿por qué le comento esto? porque que a la verdad hay que tener primero un valor patrimonial importante que se trata mucho del prestigio y el prestigio se da porque la sociedad en la cual la institución está inmersa valora de forma adecuada a la institución entonces dejamos un poquito fuera de la sociedad civil o a los profesionales podríamos ser un poco débiles en la estructura de la institución bueno si bien es cierto el director Lucy habla que fue un detalle la verdad es que esto salió del directorio fue una reunión de directorio nosotros lo consideramos como algo muy importante mucho más que un detalle efectivamente si uno se fija en las líneas estratégicas esto obligó al grupo a repensar ciertas cosas a restablecer contacto con los gobiernos regionales e incorporar ese concepto principalmente en las líneas estratégicas estamos absolutamente de acuerdo que en el posicionamiento y sustentabilidad es fundamental que nuestra universidad esté presente en ojalá la gran mayoría de la actividad del sector productivo y de los gobiernos regionales así que eso lo tomamos no como un detalle sino que realmente fue una contribución muy importante y que este es un comentario no más que en el consejo académico por ejemplo no se vio porque nosotros representamos al directorio después del consejo académico y eso fue un aporte importante y así se modificó en varios aspectos el plan estratégico la presencia de una cosa y el valor que le da la posibilidad un poco perfecto con la presencia que le da ese valor de acuerdo así es en la práctica tendremos que demostrar si lo hacemos así muy bien pero efectivamente está incorporado y es un elemento que realmente agradecemos en los distintos cuerpos colegiados donde se debate el plan estratégico van surgiendo materiales que se incorporan esta sesión en ese sentido es de suyo importante ¿verdad? porque el plan estratégico vuelve a una instancia donde están todos los actores que han participado de la discusión y de la aprobación de este plan por eso nos parecía tan relevante que esta esta instancia ¿verdad? conociera el plan estratégico en su versión final previo a su promulgación le voy a ofrecer la palabra al decano Echeverría después al director Salazar un comentario general nosotros discutimos en su momento la relevancia del plan prospectivo como estaba el decano Flores y el plan prospectivo como un plan mayor en el cual tienen que entrar los planes estratégicos de corto o mediano plazo como son estos de 3 o 4 años en esta oportunidad el plan prospectivo entra dentro de lo que es el plan estratégico pero para los futuros planes estratégicos yo creo que el plan prospectivo debe estar siempre antecediendo a los planes estratégicos para que sea el plan estratégico el que mande lo cierto la dirección que va a la universidad porque si no podríamos correr el riesgo de que cada ejercicio de plan estratégico estemos cambiando un poco la dirección no teniendo claro un norte ¿no es cierto? que lo insistió muchas veces debería ser la universidad del año 2050 que puede ser ¿no es cierto? de un largo plazo pero me parece que esas son las grandes metas que deberíamos nosotros estar considerando en esta dirección muy bien así se lo hemos hecho saber al grupo de trabajo efectivamente fue una propuesta que apareció me parece en el consejo académico y así se lo hemos hecho digamos es la tarea que le hemos dado al final lo dije de que es una tarea tener una perspectiva de aquí al menos a 20 años y que encauce más bien en forma filosofal y teórica hacia donde vamos para que después el plan estratégico aterrice esas ideas a la realidad muy bien de acuerdo con nuestros estatutos obviamente un plan prospectivo es materia precisamente de este cuerpo de este cuerpo colegial vale decir debe ser resultado del debate del consejo académico del directorio y del consejo superior universitario compartimos lo planteó también el decano Flores compartimos esta necesidad ha habido algunos esfuerzos en la institución por desarrollar planes prospectivos sin embargo estos no han alcanzado creemos el nivel de consenso que se requiere para ser instrumentos oficiales de la institución pero tenemos que avanzar en este periodo en una prospectiva que esté validada en todos los cuerpos colegiados de la universidad así que muchas gracias director Salazar y director Reyes sobre todo la decisión de que esto esto ya se incluyó en el consejo de la empresa y en el directorio también hicimos nuestro marcado y me parece que no hay una diferencia de los grupos de la empresa de la empresa que en esta instancia no se puede aclarar que solamente nosotros debemos accionar pero no por eso no podría emitir algún comentario Sí, claro tiene todo el derecho a emitir todos los comentarios este es un cuerpo deliberativo como cualquier otro En ese sentido mi sugerencia es que normalmente esto como quizás es lo que queda se nota mucho los comentarios del ciudadano común de que esto no se discute que es una herramienta tan tan importante para la universidad y esa discusión va de la mano también debería ir de la mano no sé con nuestra próxima acreditación lograr antiguamente pensábamos los 7 años ahora lograr los 8 años con la mano o sea pensar en eso y cómo lo podemos vincular para que los integrantes del directorio los integrantes con el tipo que hay lo pudiéramos nosotros también tenerlo como elemento como caballito de batalla para representarlo de diferentes instancias lo que quiero decir es que esto se difunda que hay un imán en especial y que nosotros lo desea podamos ser de manera los que no somos académicos podamos de manera fácil llegar cómo pudiéramos nosotros ir viendo que se están cumpliendo los propósitos de la institución estratégica cómo vamos respecto a lo que se planteó en X situación comparando entonces mi sugerencia que se puede decir es que se crea una instancia de más difusión de un plan estratégico para que la comunidad sepa que la audiencia no solamente viene a acercarse sino que tiene un desafío un norte para el próximo 20, 30 o 40 muchas gracias por la sugerencia en todo caso como nos hemos autoimpuesto trabajos la idea es entregar al consejo académico un informe anual de cómo va el plan estratégico y al directorio seguramente ese informe lo va a dar el contralor yo me reuní ya con el contralor y con la abogada de contraloría de modo que ellos nos den a conocer cuál va a ser el esquema en que nos van a controlar aunque suene medio raro pero es para ir desarrollando el plan estratégico un poco en conjunto también con nuestro contralor y tuvimos una reunión de trabajo ya en ese sentido y hacer que la difusión bueno en eso trataremos de ser lo más eficaz es posible la verdad es que el proyecto en sí se difundió y se discutió en todas las facultades ahí tenemos el equipo no sé Oscar o Felipe si quieres comentar la forma en que se discutió fuimos a todas las facultades o sea quien no estuvo presente o quien en este momento puede comentar que no lo sabe es porque no fue a la reunión de facultad ¿fue así Oscar o Felipe? más externamente ah más externamente perfecto ya entendí como el ciudadano común al ciudadano de nuestra comunidad universitaria perfecto muchas gracias por el aporte efectivamente la universidad está mejorando sus sistemas de comunicación a través de la web para que cualquier persona pueda acceder a nuestra planificación estratégica de hecho hoy por hoy cualquier persona que quiera entrar a la página de pro rectoría o a la página UAH transparente va a encontrar allí la planificación estratégica de la universidad eso ya es un avance respecto de lo que teníamos hasta ahora que eran ¿verdad? códigos cerrados que solamente se podía entrar con la clave hoy día está abierto a cualquier ciudadano que quiera visitar nuestro plan estratégico y también estará abierta la evaluación periódica luego hay otros instrumentos que estamos pensando ¿verdad? utilizar para difundir mejor la planificación estratégica y los avances estratégicos de nuestra universidad como los reportes de sustentabilidad por ejemplo que estamos elaborando que es una materia que incorpora el diseño de distintas áreas y que se abre a todos nuestros socios estratégicos porque es documentación que se envía a los socios estratégicos esto es empresas actores relevantes sector público que van a recibir año a año nuestro reporte con todas las tareas y al mismo tiempo otra acción que estamos evaluando es que la cuenta del rector que es una cuenta que recoge justamente la planificación estratégica año a año sea una cuenta pública abierta a la comunidad sí, sí naturalmente hoy por hoy o sea me lo dice nuestra secretaria general o sea la cuenta del rector efectivamente hoy día figura en la página web y es abierta pero estamos pensando ¿verdad? que habitualmente las personas no saben que eso ocurre y hay que difundir invitar a visitar nuestra planificación estratégica y los avances de la universidad porque obviamente los avances de la universidad importan a la comunidad regional muchísimo bien el director de la universidad y los avances para aprovechar esta herramienta de los planes estratégicos me gustaría que cualquier nueva inversión o contratación de personal o nueva creación de institutos siempre vaya acompañado en la presentación de esto con mayor claridad a qué puntos estratégicos qué ejes estratégicos qué objetivos qué líneas qué indicadores va a mejorar de los que están planteados en este plan estratégico muchas veces los proyectos engloban muchas ventajas pero al final queda tarea de uno decidir bueno y a qué aporta esto aquí tenemos una herramienta guía y que ojalá todos los nuevos proyectos incluso que estamos en época de presupuestos que el presupuesto o presupuestos que cambien glosas que cambien tengan un reflejo en este plan estratégico o al revés digamos con el mismo lenguaje ojalá cosa que no haya malos entendidos ni múltiples interpretaciones gracias muchísimas gracias y tomamos naturalmente la recomendación ¿Puedo? ¿Pero rector? Sí después le voy a pasar la palabra a don Juan Carlos y después a don Francisco Luzinuá la comisión de retiro o renovación de la planta académica elaboró un documento junto con los decanos que nos juntamos en prorectoría y ese documento con el cual ellos nos van a informar la contratación de los nuevos académicos trae un aspecto específico si es una página Excel que con qué aspecto de la planificación estratégica de la facultad y de la universidad se une en la contratación de ese académico está incluido en ese documento que ya se entregó a las facultades muchas gracias ¿Puedo? Sí, entiendo y es comprensible que los ejes estratégicos me da la impresión ¿no es cierto? que están basados en los ejes que contenían la acreditación de las instituciones pero estamos entrenándonos ¿no es cierto? con la nueva ley de educación superior de que estos ejes están cambiando y por lo tanto deberíamos de tener algún mecanismo de que en este período se vaya adecuando a esos nuevos ejes y lo segundo que es algo muy puntual cuando digamos en relación a lo que dijo el señor decano Flores pero tomando el aspecto del análisis curricular y la y analizar cuantitativamente a los académicos yo diría que no basta solo lo cuantitativo sino también la calidad de los actos muy bien muchas gracias don Juan Carlos efectivamente hay una posibilidad de que las áreas o dimensiones en torno a las cuales hemos venido construyendo la autoavaluación institucional y por lo tanto los procesos de acreditación se modifiquen esto es incorpore la dimensión de aseguramiento interno de calidad como un eje hoy día el aseguramiento interno de calidad nosotros lo vemos como uno de los aspectos de la gestión institucional por lo tanto podemos o hacemos evaluación y seguimiento de esta materia pero es posible que si finalmente el cambio de ley prospera en esos términos el lenguaje se modifique en función de estas nuevas dimensiones y los tiempos más o menos van a coincidir porque la planificación estratégica tiene solamente tres años de duración de don Francisco Luzi vamos a aprobar este plan estratégico para los próximos cuatro años me queda solamente una duda si es vinculante a los distintos planes estratégicos que tengan las facultades las vicerectorías las distintas sedes muy bien en relación con la planificación estratégica del equipo de gestión central de la universidad obviamente es vinculante en todas materias en relación con las macro unidades facultades sedes y campus es vinculante a través del instrumento convenio de desempeño esto es en el convenio de desempeño se incorporan todas aquellas materias del plan estratégico que deben ser desarrolladas y concordadas naturalmente por las facultades pero las facultades a su vez tienen un espacio verdad para desarrollar otras iniciativas que dentro del marco general naturalmente de la planificación estratégica de nuestra universidad pudieran no hacerse seguimiento a través del plan estratégico general porque la idea también es estimular la libertad y la creatividad de cada una de las unidades académicas de nuestra universidad si por favor don Rodrigo muy interesante porque si nosotros queremos alinear los planes estratégicos el plan estratégico de la universidad debería mandar y por lo tanto si nosotros estamos proponiendo un plan estratégico para un periodo de cuatro años hasta el 2019 creo que las facultades deberían inmediatamente alinearse entonces quizás es una discusión que habría que tener en otra instancia pero no tendría sentido que una facultad tenga un plan estratégico que vence al 2020 de qué forma se podría alinear con este plan estratégico entonces quizás ese es un tema que habría que discutir para que nosotros las facultades sigamos inmediatamente los planes estratégicos de la universidad efectivamente el decano ya lo había planteado también en alguna otra ocasión esta es una materia relevante de planificación estratégica al interior de la universidad y que debe ser discutida en el consejo académico esto es el modo como se articulan los planes estratégicos de las facultades que a veces tienen ritmos distintos respecto del plan estratégico general de la universidad pero nosotros compartimos y ojalá todo el consejo académico lo comparta que el eje verdad estructurante en tanto está aprobado por los cuerpos colegiados de nuestra universidad es el plan estratégico general de la institución pero es una materia que hay que trabajar naturalmente con cada una de las facultades profesora Letelier consejera Letelier gracias rector una consulta en el área de docencia de pregrado dentro de innovación de gestión curricular la línea estratégica de actualizar proyectos curriculares de acuerdo al modelo educativo muchas facultades han hecho cierta innovación curricular y no están los fondos asignados para las nuevas mallas curriculares en este momento se están dictando asignaturas dobles para los que comprometieron un programa o un plan y está en paralelo dictándose una asignatura nueva que está dentro de la nueva malla curricular y este año no ha habido respuesta al menos de vicerrectoría de gestión de los dineros para poder solventar la asignatura que se está dictando en este momento entonces estamos comprometiendo nuestro nuevo plan de desarrollo el 90% de la malla curricular nueva y los académicos no estamos contando con los recursos para realizar la asignatura bueno siempre teníamos la expectativa de que la innovación curricular pudiera considerar la dimensión económico-financiera y de hecho en el diseño de las normativas de nuestra universidad cuando se trata de modificaciones curriculares mayores deben contar con la aprobación y visto bueno de la vicerrectoría de gestión y con el financiamiento necesario incorporado en el modelo parametrizado y los demás instrumentos de financiamiento por lo tanto pudiera ocurrir en los casos que usted menciona consejera que no se haya hecho necesariamente ese trabajo de evaluación económica del nuevo plan curricular porque debería incorporarse por lo tanto en el presupuesto del año siguiente ser aprobado por el directorio de la universidad como corresponde y la verdad es que seguramente puede ocurrir que existan algunas situaciones como la que usted plantea y deberíamos abordarlas en el marco de la discusión presupuestaria actual muy bien voy a ofrecer por última vez la palabra señor presidente usted quiere hacer alguna intervención no creo que lo directorio le ha expresado el sentimiento del directorio en general creo que esta ha sido una gran instancia para la universidad que el consejo superior se manifieste y que se cite creo que habla bien de la universidad de la democratización de nuestra institución y del espíritu de ella muchas gracias señor presidente muy bien voy a someter entonces dado que estamos en el tiempo reglamentario establecido para esta sesión a consideración del consejo superior universitario la aprobación del plan estratégico de nuestra universidad para el periodo 2016 2019 naturalmente se han recogido las observaciones algunas de ellas se van a incorporar a la versión antes de su impresión definitiva y otras constarán en acta como parte del debate de este cuerpo colegiado muy bien les pido que levanten la mano quienes están por aprobar la nueva planificación estratégica de nuestra universidad quienes se oponen quienes se obtienen hay una abstención muy bien muchas gracias estimados colegas corresponde ahora designar tres integrantes de este cuerpo colegiado para la suscripción firma del acta de esta sesión se aceptan voluntarios y voluntarias muy bien don Jorge gracias don Fernando don Andrés muchas gracias sería muy bueno que constara su firma en esta acta muy bien se levanta la sesión muchas gracias estimados directores y consejeros gracias